Mario Segura, quien es el jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras. Quisiéramos saber, diputado Mario, si ustedes van a o no asistir, si le van a estar dando seguimiento o no a los proyectos convocados por Luis Redondo, por el diputado Luis Redondo. Le escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Un placer saludarle. Muchas gracias por la entrevista. Saludos al pueblo hondureño. El día de ayer tuvimos una reunión vía Zoom con la bancada del Partido Liberal y se tomó la decisión de que el jefe de bancada, en este caso su persona, no asistiera a la reunión solo, que se pudiese asistir y fueran los demás presidentes de las otras fuerzas políticas, tanto del Partido Nacional como del PSH. Esa fue la decisión que tomó la bancada y como jefe de bancada tengo que atestarla. Es decir, usted no, según la reunión que sostuvieron, no va a asistir solo. Usted quiere que, bueno, el Partido Liberal quiere que estén todos los jefes de bancada en estas reuniones. Sí, fue la bancada, el Partido Liberal es central, ejecutivo y otras instituciones, pero el tiempo ayer, específicamente en la reunión de bancada, sí se tomó por anunidad el hecho de que no asistiera a la reunión. Bueno, entonces el Partido Liberal prácticamente no va a estar apoyando ninguna petición que se dé en este momento y que se envíe al Congreso Nacional a raíz de todo esto que está sucediendo. Esa va a ser otra decisión que tomaremos en su momento. Esta vez la agenda era ese tema y otro tema más que también fue ayer discutido en la bancada será otro tema que tendremos que discutirlo en una próxima reunión de bancada. Bueno, que desde el Partido Liberal, ¿qué llamado le hacen ustedes a las autoridades, a los demás partidos políticos? ¿Es necesario? ¿La población necesita un diálogo entre todos, que se pongan de acuerdo? Y de verdad estamos preocupados porque prácticamente han pasado casi dos años. Este año ya se está terminando, ya pronto se van de vacaciones. Sí, la verdad que nosotros como Partido Liberal y específicamente, mi perdona, he llamado al diálogo. De hecho, he sido criticado seriamente por tener una actitud de diálogo, de paz y tranquilidad. Siento que todo lo que ha ocurrido, lo que ha hecho es distanciar a las clases políticas. Hoy podemos ver lo que está ocurriendo. Ya hemos pasado de los insultos a los golpes y el miedo es que esto va a ir bajando también hacia otros tratos de la sociedad. Siento que con eso no vamos a llevar a ningún, a un feliz término a nuestro país. Solo una última consulta. Miembros de su propio partido lo acusan a usted, pues, de prestarse precisamente al juego de libre para disolver el Congreso Nacional. ¿Eso es así o qué tiene usted que decir? No, yo creo que está equivocada con su pregunta. No es un miembro de mi partido, es un miembro de mi partido. ¿Un miembro? ¿Quién es? Don Marlon Lara, que lo ha hecho público, al cual yo respeto que él tiene su agenda, ¿verdad? O sea, respeto también su agenda, respeto sus puntos de vista, que han sido muy valientes, pero la bancada es un ente colegiado, ¿verdad? Donde se discuta, donde se aborden los temas y a uno como jefe de bancada que hace también el papel de vocero, le toca expresar lo que la bancada dice. ¿Don Mario? Y la bancada en su momento dice que no, no, ¿verdad? ¿Tiene miedo usted que lo sustituyan como presidente de la bancada? No, sí, es de que el miedo que más bien yo tengo es el hecho de que a uno le vayan a querer hacer un daño por las posiciones que uno manifiesta, pero no, más bien yo soy el jefe de bancada que más he durado en esa bancada cinco años, ¿verdad? Suficiente, ¿verdad? Pero creo que las cosas deben de hacerse en debida forma. La votación me eligieron los diputados y ellos me van a tener hasta que ellos quieran ver. ¿Cómo está a lo interno el Partido Liberal? ¿Está unido o hay desacuerdos entre algunos miembros? Está unido, pero indudablemente que el Partido Liberal existe en muchas maneras de pensarlo. Y eso ha sido tradicional dentro del partido, pero al final los entendemos. Ok, ok. ¿Se entienden, dice al final, aunque haya un poco de diferencias a lo interno? Claro, es parte de la democracia. Ya es una democracia bien fortalecida y la dialéctica del Partido es de hacia arriba. Ok, ¿no se siente usted amenazado en ningún momento o sí? ¿Está yendo la seguridad en este momento? ¿Será que ahora sí ya van a poder? Más temprano vamos a conocer que la...